El comportamiento epidemiológico en La Habana fue ampliamente analizado este lunes. Ante la situación que muestra la capital, se llevó a debate en el Consejo de Defensa Provincial un grupo de medidas adicionales al plan diseñado para el territorio a propósito de la COVID. Entre ellas se destaca asegurar a los municipios de la periferia productos de aseo personal y alimentos como acciones de contención para evitar la movilidad de personas hacia otros territorios. Que inclusive no tiene que ser en todo el municipio. A lo mejor usted va a San Miguel y dice, y esto lo voy a hacer allá en tal lugar allá porque los que están aquí cerca de la Virgen de Camino, toda esa zona, tienen tienda, tienen todo por ahí. Pero me refiero para las personas que tienen que caminar grande distancia para adquirir el producto. Y en ese caminar con la grande distancia podemos estar moviendo la enfermedad de un lugar a otro. Es lo que estamos resolviendo dos problemas. Estas acciones están encaminadas a ofrecer una mejor y mayor atención ante la pandemia. En el encuentro del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, se reiteró la importancia del control de foco y de los eventos epidemiológicos. Del mismo modo, se solicitó por parte del presidente y vicepresidente de este órgano, un trabajo continuo con el seguimiento a los pacientes que salen de alta y tienen otras enfermedades. Se destacó además con énfasis el cumplimiento de los protocolos higiénicos sanitarios en instituciones y centros de trabajo, así como la responsabilidad individual para evitar la transmisión del virus. Evelix Zeta Mili, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.